Mónica Elizabeth Otavalo Lojano representando a la comunidad de Cauquil También quiero recalcar todos los esfuerzos que hemos hecho para estar hoy en este evento Es la señorita Norma Azucena Panjón Arevalo Verónica Janet Quinde Vázquez, ¡Bienvenida! Y esta noche soy una aspirante más a llevar la corona de mi querida parroquia Representando a San Gerardo de Guadalpata Representante de la organización San Gerardo de Guadalpata En caso de resultar electa reina de la parroquia San Gerardo ¿En qué trayectos trabajaría para el bienestar de la población? Yo, al resultar electa reina de esta gran hermosa parroquia Trabajaría en lo que estuviese a mi alcance Por supuesto, con las autoridades, con la población de esta hermosa parroquia Pero sobre todo, trabajaría en las comunidades y con las personas más vulnerables Yo me enfocaría en trabajar en la parte social Con las autoridades y con las personas de la tercera edad Con incentivos, ya que de esta manera aumentaría la población Uno de mis principales propósitos y el de mis compañeras Es de trabajar conjuntamente por las personas vulnerables de mi parroquia Que son los jóvenes, niños y adultos mayores Quienes necesitan de nuestro apoyo, cariño, comprensión y sobre todo amor Ya que son abandonados por causa de la migración Hemos hecho con toda la responsabilidad Guiándonos en la presentación, en el traje típico Desenvolvimiento escénico, traje formal y contestación a las preguntas Tercer lugar, le corresponde a Norma Arevalo De la Asociación María Auxiliadora Señoras y señores, con 90 puntos Mónica Elizabeth Bien, con 93.6 puntos Mónica Janet Quinde Vázquez Es la nueva soberana de San Gerardo Felicitaciones Me es grato formar parte de esta bella parroquia Estaré aquí para lo que pueda Ayudaré, conviviré con todos ustedes No tengo palabras, estoy llena de emoción Mis más sinceras felicitaciones a nuestra nueva soberana Y así mismo el decirle que voy a apoyarle en todo lo que esté en mi alcance Todas hicieron méritos para llegar al trono Pero siempre tiene que liderar una de ellas Y en este caso pues nuestra reinita Muchas gracias a la organización que participó con su candidata Sabemos que nuestro compromiso es con todo el pueblo de San Gerardo No es con uno o dos grupos o comunidades Es con todos, con todas Quienes quieran trabajar organizadamente con nosotros y en coordinación Gracias a ti ¡Gracias!